Desde muy temprano los familiares de los muertos por accidente de tránsito registrado en Codazzi y Cesar llegaron este viernes a la morgue de medicina legal de Valledupar. Allí en medio de lágrimas y demostraciones de dolor, una hermana de Samir Rincón Sánchez de 36 años, una de las víctimas fatales, habló de lo sucedido. Me avisó mi hijo que se había muerto Samir. Y es que lo que pocos sabían es que Samir junto con su esposa Yuveli Barrera Osorio, sus hijas de 7 meses, 3, 5 y 14 años, más otra adolescente allegada a la familia, viajaban desde Río de Oro Cesar hacia Sierra en Magdalena a visitar a unos familiares, pero antes querían darle la sorpresa en Valledupar a la mamá de Samir, pero nunca pudieron llegar. Es algo muy duro, es un dolor muy grande que nos está invadiendo a toda la familia. Hacia las 11.50 de la mañana del jueves, según las autoridades, una llanta se le estalló al carro donde se transportaba a esta familia. El vehículo invadió el carril contrario, chocando con un atracto mula. De inmediato murieron Samir, su esposa Yuveli, y su bebé de 7 meses. Una pareja que se amaba, una pareja... ¡Ay, Dios mío! Un hombre, una esposa, mis queridos. Mientras los familiares de la pareja lloran su tragedia, en un centro asistencial, los galenos se ocupan de los otros menores que llegaron allí gravemente heridos.